Mil noches de invierno Mil noches de invierno Grados bajo cero Grados bajo cero Siento que te pierdo Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo, hielo Me hice hielo por vos Solo quise sanar el dolor Me hice hielo por vos Hace tiempo no siento el calor Ahora puedo verlo Todos son de hielo Nadie siente no No me abraza el pecho Solo hay recuerdos No quiero es infierno Mil noches de invierno Mil noches de invierno Grados bajo cero Grados bajo cero Siento que te pierdo Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo, hielo Me hice hielo por vos Solo quise sanar el dolor Me hice hielo por vos Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Hielo, 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 hielo Gracias por ver el video.